Grato es contar la historia del celestial favor De Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor Me agrada referirla, pues sé que es la verdad Y nada satisface cual ella mi ansiedad Cuán bella es esa historia, mi tema y en la gloria Será ensalzar la historia de Cristo y de su amor Grato es contar la historia más bella que escuché Más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé Decirla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó Que para serme salvo, el buen Jesús murió Cuán bella es esa historia, mi tema y en la gloria Será ensalzar la historia de Cristo y de su amor Grato es contar la historia que grata siempre es Y es más al repetirla, preciosa cada vez La historia que yo canto, oír con atención Pues es mensaje santo, pues es mensaje santo De eterna salvación Cuán bella es esa historia, mi tema y en la gloria Será ensalzar la historia de Cristo y de su amor La historia de Cristo y de su amor La historia de Cristo y de su amor La historia de Cristo